La iglesia ha sido clave en esta pandemia, diferentes órdenes y congregaciones en diferentes puntos del país han ayudado, sin duda su presencia ha sido vital, sobre todo en aquellas partes más alejadas de nuestro país. Pero estamos aquí en Lima, en el distrito de Jesús María, ahí los franciscanos también, en Surco, perdón, ahí los franciscanos están realizando un proyecto para poder ayudar a un albergue de niños. Con ellos se encuentra Yulisa Rivera. Yulisa, adelante. Pamela Mabel, así es, es un importante proyecto que están realizando los integrantes de la congregación, los hermanos franciscanos capuchinos, están elaborando panes artesanales, panes naturales, saludables, y ustedes ya están observando lo que van a ofrecer en esta mesa. Miren, por ejemplo, son panes integrales, panes son sumamente suavecitos y como les había mencionado, son bastante saludables. Detrás de estos productos, compañeras, hay algo bastante extraordinario. ¿Por qué? Porque cada persona que compre, aunque sea un solo pan, un solo de este producto, estaría ayudando al albergue Ciudad de los Niños que está en San Juan de Miraflores. Este albergue tiene 180 menores que debido a esta pandemia también se han visto golpeados. Pues esta panadería ayuda económicamente a este albergue donde están los 180 niños. Muy importante que ustedes conozcan exactamente dónde queda esta panadería. Estamos hablando de la cuadra 2 de la calle Ciudad Real en el distrito de Santiago de Surco. Yo me encuentro esta mañana con el sacerdote Juan Ricardo Loaiza, que nos va a contar qué hay detrás de todos estos productos que ustedes están observando esta mañana. Porque una bolsa de este pan va a llegar a la mesa de estos niños de este albergue que está en el distrito de San Juan de Miraflores. Por favor, padre, cuéntenos, por favor, sobre este albergue que ustedes tienen ahí. Buenos días con todos. Sí, tenemos este albergue que es de la Ciudad de los Niños. Fue creado por el padre Illuminato, un sacerdote franciscano, también capuchino. Capuchino porque tiene la capucha, ¿no? Y lo creó hace 65 años. Entonces, los hermanos franciscanos capuchinos hemos venido trabajando aquí, justamente ayudando a la infancia abandonada, a niños y adolescentes. Y una de las áreas productivas que tiene la Ciudad de los Niños y que mantiene, digamos, toda esta ciudad, todo este hogar, son estos productos que nosotros queremos el día de hoy mostrarles para que ustedes también los puedan adquirir. Y como tú decías, Yuli, queremos decirles a ustedes lo que hay detrás de estos productos. O sea, pasamos del ordinario a lo extraordinario. Porque lo importante es ver que cuando tú ingieres o compras un producto de estos, estás ayudando también un menor de nuestra casa hogar. Estás ayudando un niño de la Ciudad de los Niños del Padre Illuminato. Entonces, queremos contar con la colaboración de todos ustedes porque estamos en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. De tal manera que ustedes también por delivery puedan adquirir estos maravillosos productos que son deliciosos, que son riquísimos. Y espero que esta cobertura, y yo sé que así va a ser, va a aperturar tanto la ayuda que nos van a faltar manos para poder trabajar más y mejor en función de nuestro albergue. Y ahí estamos viendo pantalla. Mencionarles que previo a este enlace en vivo he probado alguno de estos productos y son extremadamente riquísimos, compañeras. Seguramente las personas que lo van a comprar van a estar satisfechos con lo que van a adquirir. Pero como yo les había mencionado, estos productos no son como cualquiera. Son bastante saludables y ustedes están observando aquí en la mesa quinoa, almendras, linaza, pecanas. Por ello, estoy también con la doctora Sabi Mauricio, que es nutricionista. Ella está capacitando a todo el personal de esta panadería para que puedan cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, así como también puedan realizar estos panes que son tan saludables como les había mencionado. Cuéntenos, por favor, explíquenos qué hay en la mesa. Nutrición Humana de Norbert Wiener quiso sumarse a este proyecto, sobre todo por la causa que esto representa. Nosotros hemos trabajado con ellos todos los protocolos de bioseguridad, porque hoy la clave es la bioseguridad y no cuidar. Estamos capacitando a todo su personal, tanto de planta como de tienda, pero también hemos asegurado el valor nutricional de todos sus productos. Por ejemplo, su pan integral es hasta tres veces mayor cantidad de fibra que los que ustedes venden en el mercado. Entonces, eso estamos garantizando nosotros. Hemos revisado cada uno de los ingredientes y como tú ves, tienen todos los ingredientes naturales. No tiene preservantes, no tiene aditivos y sobre todo, como tú lo has referido, cuando lo has probado, el sabor es impecable y es rico. Así es, bueno, no solamente panes, sino también este chocolate que también tiene 70% de cacao. Ya lo mencionaron, pueden hacer sus pedidos también por delivery y seguramente ya están observando en pantallas los números donde ustedes se pueden comunicar. Los teléfonos, el teléfono es, anote bien, si no anota se va a arrepentir, 948-801-738, repito, 948-801-738. Además, los encuentran en las redes sociales. Sí, yo ya lo encontré, ya lo estoy siguiendo en Instagram, Panadería Ciudad de los Niños, y ahí van a ver todos los demás productos que están vendiendo. Acá estoy viendo que hasta turrón hacen y ya voy a hacer una de las que va a llamar apenas termine el noticiero para pedirme mi turroncito porque ya se me antopó. Muchas gracias, Yulisa. Son las 9 y 10 horas.